Sé que este año muchos han pasado mal. Mis padres dicen que las cosas no son como antes y tenemos que apretarnos el cinturón. Lo cierto es que ya han hecho ocho boquetes nuevos y siguen tirando de él. Vivo en una ciudad en la que no nieva. Cuando veas las pelis americanas de Santa Claus, en la que la gente lleva encima catorce bufandas y el sol no se asoma. Y que nadie lo espera, me pregunto, ¿es posible una Navidad y un año nuevo sin nieve? Yo creo que sí. Me siento especial por vivir una Navidad diferente. Una con miles de Santa Claus, que no saben qué lo son. Miles de abuelos que llevan a sus nietos al Mápiz o al Belén. No hace nieve y no hace demasiado frío. Así que la gente disfruta. Las plazas son de media tarde. Creemos en los Reyes Magos, que son tres. Y vienen de Oriente en una increíble cabalgata. En Sevilla no nieva. No nieva a no ser que queramos. Porque en Sevilla todo es posible. Todo es posible en Navidad. V grenada. V�� INVIA. that's. Taufen. V-v- sermonada. VLA preferencia caliente. VLA! VALOR. VAL. VLA. 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 Gracias por ver el video.